Pues mire, no todo es problema aquí en México con esta bola de pillos, lo único que tenemos que hacer es apoyar desde todas las trincheras, si hay firmas, si hay que salir a una marcha a través de este tipo de redes, hay que hacer la presión. Pues llegan 667 mil vacunas Pfizer a México procedentes desde allá de Bruselas, Bélgica, un saludote ya a Richard Dalier que anda por aquellos rumbos, ya suman más de 7 millones en total, y así consecuentemente van a seguir llegando para que a finales de este año ya quedemos todos vacunados, Víctor. Sí, ojalá ya para junio, julio que quedemos los más vulnerables, Víctor, esto es la gente de 40 años hacia arriba que son los más vulnerables, ya los de abajo de 30 tantos para abajo son menos vulnerables, ojalá ya queden todos vacunados para junio, julio, y de esa manera México ya tenga ese repunte económico tal cual necesitamos en este momento. Pues fíjate, Carlos, que es una muy buena noticia saber que siguen llegando vacunas aquí a México, porque la oposición de Andrés Manuel también lo ha retomado como una forma de estar golpeando o golpeteando a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, diciendo, hablando de muertos, hablando de infectados, hablando de que no hay vacunas, de que hasta cuándo se va a ampliar el plazo para poder vacunar a una cierta cantidad de gente, como si Andrés Manuel trajera las vacunas en la bolsa y no la quisiera sacar. Saben perfectamente lo difícil que es conseguir ahorita vacunas en el mundo, Carlos, porque hay países que no han recibido ni siquiera una sola vacuna, ni una vacuna. Y hay países que se están agandallando con las vacunas, sobre todo los países desarrollados, que no permiten que salgan vacunas de las que se están produciendo en sus territorios. Ellos tienen cubierta una buena cantidad y luego viene la oposición a decir Estados Unidos ya lleva 80 millones. Sí, pero allá se producen las vacunas. Aquí no. Es lo que no acaban de entender, Carlos. Y bueno, pues es buena noticia porque eso acá ya pocas, acá ya mentiras. Pero luego para desvirtuar, como tú dices, Víctor, sale en esta bola de sinvergüenzas. Con este tipo de actitudes que no proceden, Víctor, no proceden, pero bueno, es parte del chilito y del limón que se necesita a veces para que el caldo tenga ahí cierto sabor. Otra vez contra López-Gatell, ahora el senador del PAN pedirá su sustitución y así se le han pasado durante este año y el año pasado. Se les acabó la imaginación, Carlos. Se les acabaron los sesos, se les acabaron las neuronas. No tienen nada en la cabeza, no tienen creatividad, no tienen ganas de salir adelante de todo esto, Carlos. Lo único que han demostrado es su miseria y su ignorancia. Mientras tanto, el movimiento de regeneración nacional con sus asegúnes, Víctor, que ponen a uno, que quitan a la otro. Pero a pesar de los pesares, mientras está el presidente de la república ahí sentado en el bandillo, vamos a apoyar a ciegas al que pongan para, Víctor, para así darles una tremenda garrotiza a esta bola de sinvergüenzas de acción nacional. Aunque muchos quizás nos traicionen más adelante, pero por lo pronto vamos a mantener el equilibrio. Ya después pediremos cuentas al señor Mario Delgado, pero por lo pronto debemos de seguir amalgamados y aglutinados, enconchados contra esa bola de sinvergüenzas que todavía quieren llegar al PAN. Pues el INE declara improcedente una queja del PAN por el spot de las vacunas de Morena que le voy a poner aquí en este momento. Pues a qué spot le tienen tanto miedo, general, de... A los que los encuera, Carlos. Pues siempre ha sido la misma, Víctor. Vamos a ver ese spot, Víctor. A ver este... ¿Qué es lo que tanto les duele a estos sinvergüenzas? En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. Difíciles de esto. Oye, Víctor, ¿qué tiene de malo eso? No, no tiene absolutamente nada de malo, pero repito, los deja exhibidos, Carlos. Los deja encuerados. Porque ningún partido político quiso soltar de su presupuesto para apoyar la situación o el renglón de la pandemia, Carlos. Y sin embargo, Morena sí puso más del 50%, si mal no recuerdo, hasta el 70% de su presupuesto para campaña lo puso para el sector salud. O sea que los invitan a la mesa, Víctor, comen, critican la comida, pero no ponen ni madre. Así es. Van a criticar. Mira qué bonitos muchachos. Y salen hablando de la gente. En vez de poner la muestra, Víctor, en vez de dar sus prerrogativas, que así se llama el dinero que le dan a los partidos, y agarrar cierta parte, Víctor, llevarle a las personas más necesitadas, hacer campaña de veras con el pueblo. No, andan haciendo campaña con los empresarios, Víctor. Así es. Buscando la manera de sacar amparos. Mejor van y le pagan a esos bufets de abogados, a ese juez Juan Pablo Gómez Fierro. Mejor le andan pagando a ellos dinero, Víctor. Y cantidades increíbles para que pueda aflojar esos amparos. Muchas gracias. América Over... Fíjate nada más. Overhead Doors. O sea, que vende puertas americanas de esas blancas. Ahora esto. América Overhead Doors. Saludos, amigos. Un abrazote ya. Gracias por tu aporte. María Ramos, que ruge el tíguere. Los jueces no aplican la justicia. No sirven. Y como dijo Félix Salgado Macedonio, para que les cale. Nadie los eligió esta bola de sinvergüenzas. Así es. El pueblo no los eligió. Mínimo a los diputados. Ahí los pusimos a la mayoría de nosotros. Otros son plurinominales. Pues ahí está el video que tanto les dolió, Víctor. Nos vamos a otra gran noticia. Bueno, eso es buena noticia, Víctor. Sí. Respecto a lo que compete a que estos sinvergüenzas no se salen con la suya, Víctor. Vamos a irnos a esta nota que también debe causar en los mexicanos ahora sí cierta alegría. Porque hay una esperanza, Víctor. Y la esperanza de que a México le vaya mejor. Y para que el pueblo, para que Banxico, que siempre está del lado de los empresarios. Exacto. Se pongan del lado de la realidad, Víctor. Donde dice que Banxico asegura un buen futuro en materia económica para este 2021 con Andrés Manuel López. Entonces, efectivamente, Carlos, es muy difícil que el Banco de México hable de manera positiva con lo que se está haciendo por parte de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Ya el hecho de que diga que augura un buen futuro para la economía mexicana, estando Andrés Manuel, creo que destensa un poquito la relación entre lo que es el gobierno y el Banco de México. No quiere decir que tienen que llegar necesariamente a quererse o a ser muy amigos. No, pero sí viendo las realidades, que se hable con verdad, que se hable con objetividad. Y esto es algo que le hemos pedido mucho, le ha pedido mucho a Andrés Manuel, al Banco de México, para que no confunda, Carlos, para que no confunda a la gente. Ya viste la aureola de energía que poseo en este momento, Víctor. Estoy aquí, esta aureola con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí cuidando a su servilleta. Siempre estamos del lado correcto de la historia. Pues esto es. Tienen buenos momentos económicos, crecimiento en el país. Ya se va a acabar ese decrecimiento en el cual nos metió la pandemia. Que los conservadores y los grupos de empresarios de los medios de comunicación difícilmente lo van a poner en primera plana para que los mexicanos se llenen de optimismo. Y de esa manera puedan enfrentar mínimo las enfermedades de esa manera, Víctor, para que con esa alegría tengan las buenas nuevas. Sabemos que no se va a curar todo de la noche a la mañana, pero sí mínimo llega esa esperanza necesaria. Y en muchos rubros van a empezar ahora sí a llover cantidades económicas, las cuales van a ser esparcidas en toda la población. Por lo pronto el presidente repartiendo las becas, tres meses por delante creo, e igual 67 y más para nuestros adultos mayores, Víctor. De la misma manera repartiendo la billetiza entre la gente de Procampo, entre la gente de Jóvenes Construyendo Futuro, Víctor. Y todas las ayudas sociales para que no se preste a proselitismo electoral. Y ahí sí quisiera yo intervenir un poquito para recordarle a nuestro a nuestro auditorio. que debemos reforzar la participación y reforzar el apoyo hacia la cuarta transformación. Es importante que no perdamos la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio. Necesita haber una votación masiva como la hubo en el 2018 para que llegara Andrés Manuel y alcanzara a tener la mayoría de las curules de la Cámara de Diputados a favor. Porque si quedamos con una oposición en contra como mayoría de la Cámara de Diputados, no va a poder Andrés Manuel dar pasos agigantados, Víctor, como debe de ser. Definitivamente no va a poder avanzar con su programa, su proyecto. Van a quedar nada más tres años para reformar este país, Víctor. Y necesitamos darle con la cuchara grande al presidente de la República. Como dicen coloquialmente, de ese presidente con todo. Aquí tiene ahora sí los argumentos necesarios para que reforme este país y lo lleve a la sendera, a los senderos del triunfo, Víctor. Pues no se le olvide, amigo de Conexión, que por falta de viento se dispara el costo de la energía eléctrica allá en España. No hay viento, no jalan esas aspas, Víctor. Y se encarece. Y viene para en contra del pueblo. Por eso en México no podemos permitir que nos aturen de ese tipo de situaciones y no porque no haya aire. Hay lugares donde hace bastante aire, sino por la falta de responsabilidad de las empresas que se encargan de generar esa energía eléctrica y no les interesa generar también infraestructura que pueda contribuir o ayudar al mejor manejo del sistema eléctrico mexicano. Bueno, nos vamos a la siguiente nota donde los amparos al por mayor en contra de la ley eléctrica, Víctor, ya suman 27. Esa nota ya tiene más de una hora, pues hace una media hora ya llevamos en 27 amparos y todas, la mayoría ejercidas por este sinvergüenza que tenemos ahí en pantalla, llamado Juan Pablo Gómez Fierro, Víctor. Batallaba mucho en aprenderme el nombre de este sinvergüenza. Pero tuve que practicarlo constantemente por necesidad. Pues ese hombre que tiene ahí, el hombre de la barba negra, Barrabás, que lo tiene ahí, barba negra, ese sinvergüenza que tiene similitud con los ratas que había allá en los océanos, barba negra, Víctor. Sí, sí. Eran que eran piratas, piratas, los piratas de ahí del Poder Judicial, Víctor. Pues este sinvergüenza creo que ha dado cerca de 14 amparos hoy en este día nada más. Así es, Carlos, así es. Y hay otro de su calaña que también ha otorgado hasta donde sabemos 11. Pero no se ha terminado el día y es muy probable que el día de mañana nos enteremos de que todavía tienen más. Ahí están los nombres del otro, Víctor. Rodrigo. Ahí está precisamente Rodrigo de la Pesa López Figueroa, que también es de los que ha concedido dos suspensiones. Aquí dice dos suspensiones, pero lleva por lo menos nueve suspensiones. Pues es que vamos a ver de a qué horas es el tuit, Víctor, porque conforme va pasando, mira, bueno, no se alcanza a ver ahí. El problema es que conforme va pasando el tiempo, Víctor, se van saliendo. Mira, este tuit es de las cuatro de la tarde. Así es. Ya son las ocho. Así que conforme va pasando el tiempo, esta bola de pillos siguen metiendo más amparos al respecto. Fíjate, Carlos, que creo que Andrés Manuel tiene razón en términos del bufete de abogados que tiene X González, que se dedican en su mayoría precisamente a generar amparos en contra de lo que hace Andrés Manuel López Obrador e inmediatamente lo somete a consideración de la estructura que tienen a su favor como el Consejo de la Judicatura Federal o como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no me cabe la menor duda, Carlos, es parte integrante de quien maneja los recursos, es decir, de aquellos que son odiadores de la 4T. Pues un saludo para, chécate bien, eh, para Nena Lujuriosa. Ah, caracoles. Te manda un super chat, Víctor. Desde el principio lo mandó y no me di cuenta. Dice, la horca para los jueces corruptos. Ahí ve el super chat de Nena Lujuriosa desde hace unos momentos que se nos olvidó. América Overhood, TORS, que la vende puertas americanas. Y María Ramos, que también hizo su aporte hace unos momentos. Pues esto fue la información del día de hoy. No se lo olvide, amigo de Conexión. Suscribirse a los canales de expresión política aquí de Víctor Corral, donde también tiene opiniones, programas muy, muy interesantes. Conexión MX, Carlos Federico Informe, por supuesto, Conexión Online. Víctor, algo que quieras. Pues nada más, despedirme de nuestra audiencia, agradeciendo su participación, su colaboración, su apoyo y pidiéndoles que sigan apoyándonos. La verdad es que este programa, Carlos, nos deja un poquito pensativo. O sea, a mí en lo personal me deja pensativo de que va a haber otros jueces que van a querer también, se llaman nado sincronizado, van a querer también aprovechar las ofertas para también agarrar algo de dinero en contra de la Cuatro Teca. Se metieron más de 120 amparos a Santa Lucía. Mira, ahí está la cuestión a todo lo que va. Sí. En tiempo y forma, Víctor, se va a inaugurar. Meta, en todas les faltan 100, ¿eh? Échenle ganitas, échenle billetes, porque no saben trabajar de otra manera, no saben trabajar honestamente con la gente, sino todo es a billetes. Y desgraciadamente eso los va a llevar a quedar definitivamente fuera de la estructura de gobierno y de la estructura del país. Después no pregunten por qué se fueron al basurero de la historia, Víctor. Exactamente, como se han ido otros de ahí mismo, hasta de la Suprema Corte de Justicia. Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión, denle like, suscríbase a los canales que ya dijo Víctor Corrá. Nos vemos mañana en otro enlace en vivo. Un abrazo. Vámonos riendo, raza. Vámonos riendo.